Un aproximado de 100 personas acude diariamente al Hospital del Tía para realizarse las pruebas de detección de COVID-19. Sin embargo, es importante recalcar el procedimiento o los requisitos a cumplir para que se pueda efectuar la toma de muestras para la detección. En el caso de los empleados públicos, se presentan dos alternativas. Una derivando al personal del dispensario anexo de la institución, con el triaje y la documentación respectiva hasta el Hospital del Tía. Ellos vienen básicamente, primero hacen una evaluación y un pretriaje en su dispensario anexo. Es decir, en el dispensario institucional, que es como una extensión de un médico general del IES en su institución. A través de este médico que lo capta y considera que es sospechoso o que es pertinente el hacer el hisopado, coordina con nuestro jefe de residentes aquí, con el doctor José Pomo, para que a través de una documentación que deben enviar el EPI, se pueda proceder a evaluar y hacer el respectivo hisopado en las carpas que tenemos en la parte externa. Y la otra, el empleado público asiste de forma presencial y coordina directamente en el hospital a prueba de detección. Las instituciones que no son anexas, que no tienen médico de anexo en un convenio con el IES, ellos vienen por demanda espontánea aquí a emergencia de sintomáticos respiratorios y son evaluados por nuestros médicos, que ellos de considerar pertinente planifican y programan el hisopado. En cuanto a la documentación que requieren, el médico lo explica. Básicamente es el de vigilancia y epidemiología, que es una evaluación médica que hacen de los contactos, de los sospechosos, de los síntomas que tienen, que fundamentalmente eso es lo que tienen que hacer, o sea, es lo que hace un médico general en su unidad y en su anexo. Enfatiza que para hacerse la prueba para diagnosticar o descartar la presencia de COVID, se debe cumplir con los criterios y lo que el médico establezca, ya que en este tiempo hay un pico alto de problemas respiratorios propios de la temporada que se los confunde con la sintomatología de COVID. Para Mundo Visión, Carola Gila. Carola Gila.